Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal, se avecina un mercado mucho más complicado del que esperábamos y tal y como veis y de hecho llevamos avisando muchísimas semanas, las altcoins están sufriendo mucho con los movimientos bajistas dentro del mercado la pregunta del millón que nos hacemos todos, ¿se ha cancelado completamente la altcoin season? o siga habiendo una pequeña oportunidad de que las altcoins durante los próximos meses vayan a tener una muy fuerte subida antes de comenzar con el vídeo os recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de telegram donde os mando todas mis señales de criptos en spot y futuros operaciones con el sp500, nasdaq, euro dólar, libra, oro y mucho más, todas las operaciones que yo hago con mi cuenta de fondeo además también podéis acceder al canal de telegram desde la zona de miembros de youtube, así que dicho esto comenzamos con el vídeo tal y como veis bitcoin se encuentra actualmente en 69.300 dólares pero es que las altcoins se encuentran en zonas que actualmente son muy complicadas y sobre todo estamos viendo que mientras bitcoin consigue mantenerse, no caer demasiado porque al final en el día de hoy llevamos únicamente una caída de un 1% cosa que no es una caída grande en el mercado, no tiene que entrar el pánico ni mucho menos vemos que las altcoins están en precios que no vemos desde hace bastante tiempo de hecho llevaríamos varios meses sin ver algunos de estos precios como por ejemplo solana en 167 dólares, polkadot en 8,13, matic en 0,48, 84 dólares, link sobre los 17 dólares, avalanche en 44 y así con muchas de las altcoins y que está sucediendo realmente en estos momentos y la pregunta que todos nos queremos hacer y que tenemos actualmente dentro de nuestra cabeza que está pasando con las altcoins y porque las altcoins están cayendo mucho más que bitcoin en este caso el mercado en general está cayendo por las noticias que hemos tenido a lo largo de esta semana que si os vais a algunas de las plataformas más populares como por ejemplo pueden ser investing y clicáis justo en las noticias más importantes veréis que durante esta semana, de hecho durante estas últimas semanas hemos tenido noticias muy importantes a nivel fundamental noticias como por ejemplo el miércoles donde se nos comentó la inflación en Estados Unidos esos datos de inflación fueron mayores de lo esperado llegando a una inflación anual en el mes de marzo de un 3,5% frente a la estimación de un 3,4% es decir, la inflación actualmente sigue estando demasiado alta y justo gracias a estos datos o no tan gracias a estos datos el mercado lo que hizo durante el día del miércoles fue caer con muchísima fuerza pero es que el día jueves ayer tuvimos otras dos noticias muy importantes como por ejemplo el IPP mensual que es decir el índice del precio al producto donde se nos muestra también un dato de inflación bastante importante fue menor a lo esperado y también tuvimos peticiones de subsidio por desempleo muy cerquita a la previsión con lo cual estas dos noticias en el día de ayer ayudaron a que el mercado se mantuviese en positivo e incluso tuviese ciertas subidas pero nosotros queremos entender realmente que está ocurriendo con las altcoins pero para poder entender el movimiento de las altcoins primero debemos comprobar y sobre todo entender donde se encuentra Bitcoin actualmente y como lo podemos operar y para poder entender Bitcoin lo único que tenéis que hacer es iros a una temporidad semanal dentro de una temporidad semanal lo que nosotros podemos comprobar es que seguimos por encima de los máximos históricos anteriores es decir mientras Bitcoin una condición que yo expongo siga por encima de los 65.000 dólares cada caída debería recomprarse porque seguimos siendo bastante alcistas en un gráfico semanal pero en cambio si nosotros nos vamos a un gráfico diario veréis que estamos actualmente dentro de una zona de rango un rango comprendido entre los 65.000 dólares y los 73.000 dólares ese rango es bastante complicado de operar porque al final debéis entender que siempre que estemos dentro de un rango la zona media del mismo siempre va a tener una probabilidad del 50% o incluso menor dependiendo de las temporidades en las que estemos operando pero aún así nosotros si justo ampliamos un poco más la gráfica veréis que realmente el rango en el que se encuentra Bitcoin es mucho más grande desde los 65.000 hasta los 73.000 dólares va el rango en este caso desde los 60.000 dólares hasta los 73.000 dólares que es el máximo histórico de Bitcoin con lo cual y de una forma muy simple para poder operar Bitcoin siempre y cuando estemos en la zona baja del rango es decir en estos niveles deberíamos estar buscando compras de Bitcoin por supuesto y de algunas altcoins y siempre que estemos muy cerca de los máximos con Bitcoin entre 70.000 y los 73.000 dólares deberíamos estar disminuyendo nuestras posiciones en altcoins y sobre todo también nuestras posiciones en Bitcoin buscando recomprar de nuevo cuando estemos cerca del suelo cerca de la parte baja del rango una cosa y sobre todo un pequeño problema que tienen los rangos es que finalmente se acaban rompiendo es decir si tú acabas vendiendo aquí y finalmente el precio rompe y sigue subiendo te vas a quedar fuera del movimiento por eso siempre debes tener una pequeña parte dentro de ese mismo porfolio siempre y cuando tengas buenas compras en buenas zonas y vayas protegiendo con un trailing stop o al menos actives un stop loss para no tener pérdidas ya que estarías comprando altcoins o Bitcoin muy cerquita de máximos históricos y ya sabéis vosotros que no es muy buena idea comprar siempre que estemos cerca de esos máximos históricos y bien el mercado también está cayendo en parte en culpa por parte de los índices ya que el SP500 durante el día de hoy lleva una caída de un 1% y el Nasdaq también lleva una caída aproximada de un 1,5% y sobre todo y lo más importante que está sucediendo actualmente con los índices es que está subiendo el VIX que es el índice que mide la volatilidad del SP500 y como veis en este caso en pantalla os he marcado una X una X siendo un nivel importante para mí al que debería llegar la volatilidad del SP500 y sobre todo una zona en la que debería frenar esa zona para mí sería un nivel clave en el cual de nuevo los índices pudiesen comenzar a encontrar suelo y sobre todo y más importante a estabilizarse pero tal y como habréis visto durante estas últimas semanas están habiendo a nivel fundamental algunos cambios muy importantes algo tema guerra que no vamos a entrar muchísimo en esos fundamentales porque ya sabéis que yo soy bastante pacífico y por lo general no suelo entrar en ese tipo de conflictos porque no me interesan demasiado pero también a nivel político y sobre todo monetario estamos teniendo el problema de la FED el problema más grande actual del mercado que es la inflación en Estados Unidos es una inflación que actualmente no se está controlando demasiado y ya se había estimado que para este año llegásemos a un 2% de inflación anual y no está siendo el caso de hecho estamos teniendo aproximadamente un 3,5% de inflación lo cual es bastante elevado en estos momentos y si bien recordáis muchos de vosotros que estáis viendo mis vídeos hemos comentado en muchas ocasiones que la FED a principios de este año ya tendría que estar reduciendo esas subidas de tipos de interés pero no está siendo el caso de hecho cada vez se van atrasando más se atrasaron hasta el mes de abril se atrasaron nuevamente al mes de junio y posteriormente a julio y actualmente el primer recorte de subidas de tipos de interés se estima para el mes de noviembre y estamos apenas en abril y es por ello que estaréis entendiendo que el mercado se encuentra actualmente en una situación muy complicada y esto por supuesto está afectando también muchísimo a las altcoins para todas aquellas personas que estéis viendo este vídeo y no estéis suscritos al canal os recuerdo que os podéis suscribir de forma completamente gratuita porque subo contenido de muchísima calidad que creo que os puede ayudar a muchos de vosotros vídeos en los que comento que no estamos actualmente en zonas de compra de altcoins y sobre todo y lo más importante no nos encontramos en una altcoin season te voy a explicar el por qué y también tengo que explicarte cuándo será un buen momento recomprar algunas de las altcoins lo que estáis viendo en pantalla es la dominancia de bitcoin y soy muy 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 pesado con la dominancia en bitcoin pero es una métrica que todos vosotros deberíais estar revisando en estos momentos es el principal indicador actualmente dentro del mercado que nos puede llegar a ayudar a entender si es una buena zona sobre todo un buen momento comprar altcoins o de lo contrario mejor dejamos nuestro dinero bloqueado en UST USTC o stablecoin o fiat o lo que sea o incluso bitcoin y posteriormente cuando las altcoins ya tengan una tendencia mucho más interesante volvemos a entrar dentro de ellas y tal y como veis tenemos la dominancia dentro de bitcoin que mide la fuerza y sobre todo el dinero que está entrando en el ecosistema cripto y lo que os quiero enseñar la dominancia y decir es que del 100% que se destina al mercado cripto es decir imaginémonos que ahora mismo el mercado cripto tiene 3 trillones de dólares en market cap el 54,8% se está destinando a bitcoin con lo cual estamos viendo que está entrando mucho dinero en el ecosistema cripto pero todo ello está yendo a bitcoin y no a las altcoins como debería ser para estar dentro de una altcoin season y ya hemos comentado en muchas ocasiones que si nos fijamos en un gráfico semanal en cuanto a la dominancia de bitcoin debería llegar al menos a la zona del 57,5% y esto que quiere decir exactamente y en esta imagen se resume de una forma bastante simple y breve en este caso tenemos la dominancia de bitcoin by crypto sharks que nos enseñarían en este caso que hace exactamente la dominancia y como funciona si la dominancia en bitcoin sube y lo que hace también bitcoin es subir muy probablemente las altcoins vayan a caer si la dominancia en bitcoin sube pero el precio está bajando lo que van a hacer las altcoins es caer pero mucho más rápido si la dominancia en bitcoin sube pero la bitcoin en este caso se mantuviese lateral las altcoins también estarían acumulando de la misma forma que bitcoin si la dominancia está bajando en cuanto a bitcoin y el precio de bitcoin también está subiendo lo que harían las altcoins serían subir muy rápido comenzando una altcoin season pero si la dominancia en bitcoin cae bitcoin cae las altcoins deberían mantenerse un poquitín laterales porque esto lo que significa es que está fluyendo el dinero de bitcoin hacia las altcoins si la dominancia de bitcoin cae y bitcoin en este caso se mantuviese lateral las altcoins estarían subiendo porque ese sí que sería muy buen indicador de que comienza probablemente una altcoin season y espero que con esta imagen al menos resolváis algunas de las dudas que tenéis en estos momentos con lo cual y dicho esto no interesaría comprar demasiadas altcoins hasta que sucedan dos movimientos muy importantes el primero de ellos sería llegar al 57,5% ¿por qué? porque para mí esta sería una posible zona en el medio plazo de resistencia importante el cual puede llegar a cambiar la tendencia de la dominancia y a partir de ese momento ya estaríamos viendo el dinero fluir hacia las altcoins en este caso también sería la parte alta del rango de todo este canal que estáis viendo que lleva formado desde comienzos del año pasado 2023 llegados a este punto podría ser muy buena zona comenzar a acumular de nuevo ciertas altcoins o de lo contrario una segunda probabilidad es que si la dominancia en bitcoin nunca llegase a esa zona y antes de llegar comenzaríamos a cambiar la tendencia ya nos estaría indicando la dominancia que las altcoins quieren subir pero por ahora ni de coña nos están diciendo esta gráfica que las altcoins quieren subir de hecho todo lo contrario dominancia alcista bitcoin lateral con lo cual altcoins hacia abajo sé que muchos de vosotros me vais a hacer una pregunta súper interesante y muy importante me vais a decir Vlad pero como es posible que no estemos en altcoins si desde mínimos las altcoins se han hecho aproximadamente un por dos un por tres o incluso un por cinco excepto algunas como Solana que incluso hemos visto un por diez durante los últimos meses pues eso es muy sencillo porque si nosotros nos fijamos en el mínimo que ha tenido bitcoin sobre finales de diciembre de 2022 y lo comparamos con algunas de las altcoins como por ejemplo pueden llegar a ser cosmos que si justo os fijáis a finales de 2022 más o menos estábamos sobre la zona de los ocho nueve dólares bitcoin cotizaba por aquel entonces en los quince mil dólares si comparamos ambos movimientos veremos una subida en bitcoin de un 360% en cambio en la gráfica de cosmos vemos una subida únicamente de un 20% y me vais a decir Vlad es que nos has enseñado la peor altcoin del mercado en estos momentos podemos hacer el mismo ejemplo con polkadot para que veáis que desde mínimos polkadot actualmente lleva una subida de un 121% y bitcoin lleva una subida hasta el mismo nivel donde nos encontramos en estos momentos de un 352% si queréis otro ejemplo podemos enseñaros cardano que veréis que desde mínimo llevaríamos una subida hasta el punto actual de un 143% no os estoy hablando del máximo al que he llegado las últimas semanas que ha sido casi de un 300% sino que os hablo del precio que tiene en este mismo instante día viernes 12 de abril a las 5 y 21 de la tarde y es por ello que actualmente estaremos entendiendo todos los que veáis este vídeo que no estamos en altcoin season y para ello lo podíamos comparar con el bullrun de la anterior de la anterior ocasión que fue en 2021 si nos fuésemos a comprobar incluso alguna gráfica como pudiese ser avalanche veréis que bitcoin en julio de 2021 tuvo una subida desde los 31.000 dólares hasta los 67.000 dólares haciéndose aproximadamente un por dos desde esa misma zona el 28 bueno vamos a decir julio aproximadamente de 2021 veréis que avalanche pasó de los 10 dólares hasta los 150 dólares haciéndose un por 15 lo mismo podríamos estar viendo con bnb que subió desde los 200 dólares casi hasta los 700 o incluso algunas gráficas como matic que subió desde los 0,75 dólares hasta casi los 3 dólares teniendo una subida de un 285% o incluso muchas otras altcoins como por ejemplo phantom que desde mitades de 2021 tuvo una subida hasta máximos históricos de un 1900% con esto simplemente quiero dejar claro que veáis cuando estamos dentro de un altcoin season y cuando no lo estamos cuando bitcoin está performeando mucho mejor que las altcoins no se considera ni de coña altcoin season por supuesto siempre van a ver excepciones como por ejemplo solana o incluso bnb que durante estos últimos meses se han mantenido muy fuertes pero la cuestión es mirar lo que están haciendo la mayoría de las altcoins y la mayoría frente a bitcoin están cayendo todas si nos fijamos en algunas de las altcoins es lo que hemos estado comentando durante las últimas semanas mientras bitcoin estaba creando altos mayores mínimos mayores algunas de las altcoins como por ejemplo cardano no porque yo odie cardano ni mucho menos simplemente os la muestro como ejemplo porque es la que hemos estado viendo durante las últimas semanas pero al igual que cardano podría servir cualquier moneda que se encuentre en la lista del top 50 excepto toncoin que no ha parado de subir durante los últimos días pero como podéis comprobar viendo la gráfica actual de cardano tuvimos ciertos niveles bastante interesantes cuando llegamos a estos máximos pero una condición súper importante era que nos mantuviésemos por encima del máximo anterior esto por supuesto en una temporada diaria y sobre todo y lo más importante dentro de una temporada semanal si tenemos en cuenta algunas de las altcoins actuales han estado llegando a ciertos niveles súper interesantes de resistencia de hecho cardano ha sido una de esas monedas pero aquí lo importante era ver cómo reaccionaba el precio ante algunos niveles interesantes como por ejemplo la zona de los 0,7 dólares y como veis el precio comenzó a crear altos pero posteriormente rompió tendencia rechazando los máximos anteriores algo que no debería haber hecho y actualmente ha comenzado una tendencia bajista una tendencia bajista que debería llegar exactamente donde al menos para mí algunas de las altcoins deberían acercarse a ciertas tonas de soporte a nivel semanal para comenzar de nuevo su tendencia alcista es decir si actualmente lo que quieres es comprar altcoins no deberías estar comprando en el corto plazo un movimiento que lo único que hace es bajar porque estarías comprando este suelo para llegar aquí y si no vendes en esa subida vas a comerte una caída mayor tendrías una subida y posteriormente otra caída mayor con lo cual tenemos dos condiciones súper importantes a la hora de entender si las altcoins van a comenzar una tendencia alcista y si comenzaría una altcoin season y sobre todo y la más importante sería ver en este caso un cambio de tendencia en las altcoins donde la gráfica comenzase a ser de nuevo algo de este estilo y estaríamos recomprando cada movimiento de este estilo que estéis viendo como os lo estoy dibujando actualmente romperíamos máximos y posteriormente sobre esos máximos estaríamos apoyando para seguir subiendo pero actualmente la gran mayoría de las monedas están comenzando una tendencia de este estilo como podéis ver en pantalla estaríais viendo la gráfica de Polkadot incluso actualmente Solana está teniendo una gráfica muy similar podríamos ver la gráfica de Matic que también está teniendo una tendencia super similar la moneda de Phantom que también está teniendo una tendencia super similar o incluso la moneda de Rune que actualmente también tiene una gráfica bastante bajista con lo cual tenemos dos posibilidades la primera de ellas es un cambio de dominancia en la gráfica de Bitcoin.de si la queréis encontrar en TradingView es decir que la dominancia comience a aflojar y a partir de ahí las altcoins ya tendrían algo de subida la segunda posible variable sería llegar a zonas mayores en gráficos semanales estáis viendo la moneda de Rune que en el corto plazo ya nos ha dado varias entradas es decir de hecho justo varias operaciones que habéis visto anteriormente han sido de las últimas semanas y justo como veis actualmente Rune lo que está haciendo es crear tanto máximos como mínimos decrecientes tenemos un máximo un mínimo un rebote que no consigue llegar hasta ahí arriba un mínimo un máximo y posteriormente un mínimo más pequeño si nos fijamos en la gráfica veréis que tenemos un imbalance bastante importante que rellenar justo en esta área si en temporalidad semanal algunas de las altcoins comienzan a rellenar todos estos niveles ya nos estaríamos acercando muy probablemente en el corto plazo a ciertos niveles interesantes para volver a hacer ciertas recompras algunas de las monedas que tienen algunos imbalances súper interesantes serían monedas como Render que una vez se acerquen a los 8 dólares ya debería comenzar de nuevo una posible tendencia bajista u otras monedas como por ejemplo Injective que han estado utilizando muchísimas veces una misma zona que para mí finalmente debería ser rota llegar a nuevos niveles de demanda que no se tocan desde hace mucho tiempo como por ejemplo la zona de los 20 dólares y a partir de ahí volver a recomprar algunas de estas altcoins chicos tampoco puedo hacer una lista muy grande en este vídeo porque se me haría demasiado grande al final sería un vídeo demasiado largo en estos momentos con lo cual lo que vamos a hacer es que si en esta ocasión llegamos a la cantidad de 300 likes os voy a subir los niveles a los que pienso recomprar muchas de las altcoins que estoy actualmente esperando y sobre todo tenemos UST disponible para estar recomprando las caídas si llegamos a 300 me gustas tendréis ese vídeo con las recompras que voy a estar haciendo y un poco las ideas y sobre todo las monedas más fuertes que compraremos durante las próximas semanas así que depende de vosotros espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos a la próxima ¡Gracias!